Música Ahora en la semana vamos a ver los abrazos Una presentación es que nos solicita la salida congresador de la reunión presa El nombre que nos dice es para salir Música Vamos a ver los abrazos Música 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 Dice por Mateo, Cristian, Sebas y el Ate Siempre con el Ate De Montembre Y siempre la lupa salsa, gracias Ahí va Dale los sabores Oye, ¿qué sabores de mi divina? Después de su historia Dale las guitarras ¿Quién es el amor? ¡Ajá! Un sonido Con el cubano ¡Vámonos! Dale los sabores Ahora, rango de mi divina Con el cubano Y siempre ¡Ajá! Oye, ¿qué sabores? ¡Ajá! Y dice Todo bien Sonido bruto El poderoso Roberto Arroyo ¡Ajá! 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 Una copia con la ropa y salsa Y el sabor Y saber Corpes de caras Las cofajas y el alcohol Es mi Samantha Ven a mí Primera ropita Oye, siempre la ropa y salsa Todos los muñecos logros Y darle a la brucha El dedo Sábanse 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 Y dice Y dice Vamos a bailar con sabor Ahí se ha bailado el pelo No, 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 no Luisito El Mauricio Y en la cachota ¡Ajá! Chico vanidoso Salón ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¡Ajá! ¡Sabor! ¡Qué heredito se lleva a las cuales! ¡Sí! ¡Internacionalismo, bueno! ¡Veo a ti a mi ser! ¡Veo a ti a mi ser! ¡Ajá! ¡Veo a ti volvido! ¡Veo a ti a mi ser! ¡Calento y sabor! ¡Aquí no sé! ¡Canto de ti! ¡Sanido! ¡Veo a ti a mi ser! ¡Veo a ti a mi ser! ¡Veo a ti a mi ser! ¡Ajá! ¡Veo a ti a mi ser! ¡Y el comienzo de mi vida! ¡El comienzo de historia! ¡Veo a ti! Hijo, bueno pues uno de los...